Estamos grabando al bebé ahora para que vean cómo mueve los pies como loco. Miren. Miren esto. Cojo. Él mira a la cámara. ¿Qué es cómo cojo? Le cojo los pies. Mira. Tranquilo. Él mira a la cámara. Mira a la cámara. Mira a la cámara. Le cojo. Está tranquilo. No pasa nada. Pero mira a la cámara. Él no para. Mira. No para. Es esto. Está distraído. Porque se distrae con la cámara. Si no, no parará con los pies. Gracias. No. 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 ¡Gracias!